Ahora, lo último que queda de los actos del 75 aniversario, pues decirles desde el Consejo de todas las hermandades, darle nuestra felicitación a los de San Isidro por estas bojas de diamante, creo que se les llaman, que lo más importante de todas formas es que hemos, como hermanos de San Isidro también lo voy a decir, que hemos recogido una herencia de nuestros padres y lo más bonito es que se va transmitiendo a los hijos, incluso a los nietos de muchos de los que estamos aquí, con lo que parece que hay hermandad para rato. Felicitar a todos, por supuesto, por esta febridez de existencia de la hermandad y de esta romería que forma parte del calendario de las fiestas locales de gloria.